A todas las amigas de la localidad Uribe, a los amigos, a nuestra alcaldesa que se ha distinguido especialmente por su altísimo grado de compromiso con la localidad, por su eficiencia en el trabajo y por estar permanentemente en todas las entidades del distrito peleando las cosas para esta localidad. La última vez que estuvimos aquí, que llegamos hasta la esquina de arriba de los buses, fue cuando hicimos el recorrido a pie con Gustavo Petro en la campaña. Muchos de ustedes nos acompañaron en esa ocasión y los resultados de ese esfuerzo tan importante que hicimos en esa campaña tan difícil contra todo y contra todos están viéndose hoy aquí. Estamos iniciando hoy un proyecto de este gobierno que debe, si tenemos éxito, cambiar totalmente la forma en que se está viviendo en estos territorios. Debe mejorar de manera drástica nuestra calidad de vida. Es el programa Territorios de Vida y Paz. Lamentablemente para los habitantes de estos barrios cercanos al Diana Turbay, aquí tenemos unos índices de delitos, unos problemas de violencia y de convivencia que son mayores a los del resto de la ciudad, al promedio de la ciudad. En Bogotá hemos ido, en estos nueve meses de gobierno del alcalde Petro, teniendo un gran avance en disminuir la cantidad de delitos que se cometían. Por ejemplo, ha disminuido fuertemente el número de homicidios. En este mes que pasó, en septiembre, el número de homicidios en la ciudad fue un 41% menos que el del mismo mes del año anterior, es decir, casi la mitad menos. y hemos logrado alcanzar cifras de homicidios que no se veían en la ciudad desde hace 30 años. Y hemos disminuido también el número de atracos y de lesiones personales. Pero en esta localidad, en esta zona en la que estamos, el número de homicidios sigue igual, es decir, no baja. Sigue habiendo muchos casos de atraco y tenemos un problema persistente de lo que todos conocemos como ollas, es decir, centros de microtráfico de estupefacientes. El microtráfico afecta la seguridad de todo su entorno. Bueno, los jóvenes que consumen estas sustancias adictivas frecuentemente por la necesidad del consumo, que es un problema de salud, cometen actos de delincuencia para apropiar dinero para comprar droga. A veces hasta contra su propia familia, contra sus amigos, contra sus más allegados. Entonces, el problema de microtráfico, aun cuando llevamos muchos años tratando de erradicarlo, no ha sido posible sacarlo. Y en el barrio, generalmente la gente sabe dónde está la llamada olla, se ha puesto denuncias, se ha intervenido, pero estas personas han desarrollado muchas formas ingeniosas de enfrentarse a la policía. Frecuentemente nos ha sucedido aquí en esta localidad que la policía hace el allanamiento y no encuentra absolutamente nada, porque el depósito está en otro sitio, no está en donde lo despenden. Esa situación de inseguridad mayor en esta zona, si no se le pone coto, si no se le pone límite, si no nos ocupamos de ella, puede conducir a un deterioro muy fuerte del territorio y del barrio. ¿Por qué la gente empieza a querer irse? Empieza la desesperanza y empieza el sentimiento de abandono con el barrio, de rechazo al propio barrio, a la zona donde se vive, porque se convierte en una zona insegura. Sobre ese tema clave, la seguridad es sobre el que vamos a incidir con el proyecto Territorios de Vida y Paz, pero la seguridad no se alcanza exclusivamente poniendo policías. Por eso, el programa Territorios de Vida y Paz pretende que aquí, en esta zona, el barrio o los barrios cercanos al Dianas Turbay se haga una inversión del Estado, de los programas del Distrito, mucho mayor que la que se hace en otros territorios. Es decir, que sobre esta zona, sobre este territorio que se va a llamar de Vida y Paz, haya una intervención más fuerte y más visible de todas las entidades del distrito con distintos programas. El primer programa básico va a ser el de la malla vial, el de las vías. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a los cabildos, en los que se aprobaron las vías que se van a intervenir. Eso fue importante, porque entonces ya la vía que se va a construir o a reconstruir no la decide el político, sino que la decide la propia gente en el cabildo. Eso es un paso importante. Y este año nosotros, el alcalde y la Secretaría de Gobierno, dimos la instrucción a las juntas administradoras locales y a los alcaldes para que en lugar de estar haciendo tanto proyectico pequeño, tanta capacitación perdida, tanto tallercito y tanta cosa, el 40% de la plata de la localidad se destinara a las vías, a mejorar las calles de los barrios. Mucha gente se nos opuso a esto, gente en el Consejo, el propio Contralor, pero nosotros sabemos hoy, tenemos el diagnóstico preciso, detallado, de que el 90% de las calles de los barrios estaban dañadas. porque por decisiones de los gobiernos anteriores toda la plata se estaba yendo a mantener las troncales de Transmilenio y las demás vías troncales y se estaba descuidando toda la malla vial de los barrios. Ese va a ser el primer programa fuerte de territorios de vida y paz. En segundo lugar, la población sobre la que más se va a incidir es la población de los jóvenes. Recuerden que entre los homicidios que se cometen en Bogotá, el 60% de la gente que muere violentamente está entre los 16 años y los 30 años. Es decir, son jóvenes. Entonces, vamos a aplicar unos programas ya dirigidos a que los jóvenes ocupen de manera útil y creativa el tiempo libre. que es un problema serio aquí en Bogotá, en todos los barrios. Vamos a destinar muchos recursos a que en todos los barrios del territorio de vida y paz haya escuelas deportivas permanentes, entrenadores de distintos deportes. no solamente para los jóvenes varones, sino también para las jóvenes. Aquí, viniendo en el parque Marruecos, vi en el polideportivo y un poco de niñas jugando fútbol. Eso vamos a generalizarlo, pero no de manera espontánea, sino con entrenadores especializados. Nuestra meta es que ojalá todos los jóvenes de lo que se llama el territorio de vida y paz del Diana Turbay y sus alrededores estén vinculados a un programa de formación deportiva en lo que les guste, no solamente en fútbol. Eso va a empezar ya. Ya hay una plata en el presupuesto de este año para los meses que quedan, pero eso se inicia ya. También va a haber plata en el IDRD. Eso es un proyecto básico. O sea, necesitamos formación deportiva y competencias, también campos deportivos y competencias para nuestra gente, para nuestros jóvenes. No solamente deporte de espectáculo, no solamente el deporte que se hace en el estadio del campín y el que se ve por televisión, sino que la propia gente no entra en prácticas intercolegiados, interbarriales, intercuadras, mejor dicho, nuestro objetivo es que la juventud en lugar de estar en las esquinas viendo cómo pasa el tiempo, se dedique primero al deporte, fuertemente. Segundo, a la cultura, esto que vieron ustedes aquí, los bailes tradicionales nuestros, el rap, la música que les gusta a los jóvenes, pero también nuestra música autóctona, la propia, la que nos define como cultura, tanto la de los afros como la de los bogotanos del altiplano, la de los huilenses, los polimenses, aquí venimos de todo el país, todo ese acervo cultural va a tener un apoyo muy fuerte también con escuelas culturales y profesores de arte, en música, en teatro, en danzas, en artes plásticas, etcétera. todo dirigido prioritariamente, pero no exclusivamente a la juventud. El tercer proyecto, también lo orientado a la juventud, es el que se llama jornada única en los colegios, jornada única en los colegios. hoy en los colegios hay dos jornadas, escuelas oficiales, una empieza a las 7 de la mañana y termina a la 1, otra empieza a la 1 y termina a las 6. Hay doble problema, por una parte el número pequeño de, tan pequeño de horas en el colegio dificulta que se cumpla la totalidad de lo que en el programa debe aprenderse, y por otra parte cuando los niños empiezan a estar por lantones como decimos nosotros y el padre y la madre trabajan se vuelve un problema gravísimo ver que hacen después de que salen del colegio. ¿Sí? Entonces el programa jornada única que es distrital que es parte principal del proyecto de Petro en la alcaldía consiste en que los niños estén 8 horas en el colegio 8 horas con una comida caliente en el colegio con un almuerzo y que en estas horas adicionales primero se van a vincular en todo el distrito 8 mil maestros más y segundo los niños se dediquen a computadores a deportes a aprender segundo idioma y a intensificar las materias que les permitan competir mejor por el ingreso a la universidad porque ese es el problema que tenemos que los jóvenes de determinados colegios no logran pasar los exámenes de ingreso a la universidad pública entonces esa jornada única que es un programa distrital que se va a cumplir en estos cuatro años se va a aplicar primero en los colegios de estos territorios el otro programa fuerte es el de los jardines recuerden que Petro abrió en la campaña de construir mil jardines en este en este tema de los jardines el problema que tenemos es que en la mayor parte de la ciudad a pesar de que hay muchos hogares de madres comunitarias que hacen una labor muy importante mucho niño pero mucho niño no encuentra cupo entonces el problema es para el niño y para la madre que tiene que irse a trabajar y dejar su niño en situación a veces cuando se lo atiende la familia o una amiga bueno eso se vuelve un lío terrible la prioridad en la construcción de jardines va a ser también en los territorios de vida y paz o sea aquí en este territorio deben construirse primero que en los demás localidades de la ciudad los nuevos jardines pero necesitamos el apoyo de la comunidad para que nos ayude a ubicar lotes o casas que sirvan para poner a funcionar jardines ese es el grave problema que hemos tenido en toda la ciudad en Bogotá la tierra es muy escasa y es difícil encontrar un un inmueble que sirva para poner un jardín que tenga el acceso adecuado la vía que le sirva etcétera entonces les pedimos a la Junta de Acción Comunal a las madres a las distintas organizaciones que nos ayuden a ubicar terrenos la alcaldesa tiene esa responsabilidad movilizar a la ciudadanía de la localidad para que consiga las viviendas o los locales o los terrenos para poner a funcionar jardines claro un jardín no se monta de la noche a la mañana hay que hacer el proyecto hay que hacerlo aprobar hay que conseguir la dotación sacarlo a licitación pero vamos a hacerlo ya estamos en ese proceso ese es otro tema el del adulto mayor entonces el tema de la juventud se complementa con el otro proyecto que es el de atención a la drogadicción nosotros hemos iniciado un proyecto nuevo que se llama CAMAT Centros de Atención Médica a la persona drogodependiente el primer CAMAT como ustedes supieron por la prensa muchos funciona en lo que hoy se conoce como la calle del Bronx ese proyecto ese proyecto tiene como objetivo proveerle atención médica a las personas que son adictos a drogas psicoactivas marijuana bazooko etc enfrentando el problema como un problema de salud y atendiendo a la persona como una persona que requiere atención a la enfermedad quitándole el estigma y atendiendolo como una persona que requiere ayuda del estado también vamos a intervenir fuertemente en el tema de mejorar los proyectos que ya hay de actividad y de atención para la tercera edad que son muy importantes cuál es el problema fuerte que tenemos en Colombia que desafortunadamente no podemos resolverlo desde el distrito 8 de cada 10 personas mayores de 60 años en Colombia no tienen pensión y no la van a tener porque tenemos un sistema montado para favorecer al capital privado el problema principal de los adultos es la falta de una pensión de jubilación que les provea ingresos básicos pero como ese es un problema principal entonces desde el estado se han estado diseñando programas de apoyo complementario y el segundo problema que afecta a la tercera edad desde luego es tener un servicio de salud eficiente ese problema también depende de la ley depende del congreso de la república y del gobierno nacional tenemos un sistema de salud diseñado y montado para favorecer a unas personas que son dueñas de unos negocios que se llaman EPS por eso desde la alcaldía estamos tratando de aplicar la política de que la salud debe ser preventiva y debe ir al hogar y al colegio entonces en el territorio de vida y paz va a haber más equipos más equipos de salud a su hogar para que la gente en su totalidad barrio por barrio quede cubierta por los programas de salud a su hogar y salud al colegio en general además de estos proyectos vamos a aplicar aquí unos modelos distintos de seguridad para mejorar la comunicación de la comunidad con la policía los tiempos de respuesta de la policía y aquí frente a donde estamos va a funcionar una estación de carabineros en el parque entre nubes la estación de carabineros es grande vale 5 mil millones de pesos la estación se va a confinanciar entre la policía nacional y el distrito aquí en el parque entre nubes y entonces y aquí en estos cerros vamos a aplicar el programa especial de recuperación ambiental con el objeto de que logremos al máximo hasta donde sea posible técnicamente arborizar arborizar aquí en todos en todos estos barrios de la de la localidad tenemos la gravísima dificultad de que hay mucha deficiencia de árboles porque los barrios no fueron pensados con espacios verdes grandes en la intervención sobre malla vial uno de los requisitos es que siempre haya árboles en los segmentos que se van a intervenir ya nosotros no vamos a pavimentar solamente cada 100 metros por lo menos un árbol debe haber y eso va a ser parte de la intervención sobre la malla vial vamos también a un programa integral de de atención al medio ambiente para cambiar esta esta visión de los cerros que están un poco pelados son verdes pero les falta arborización a veces es difícil a veces el terreno no no se presta no pero hasta donde sea posible vamos a intervenir los cerros del sur porque nosotros hemos siempre defendido que sobre estos cerros se aplicó una política que llamamos de discriminación ambiental porque si ustedes se paran sobre las 72 o sobre las 80 y miran los cerros del norte están completamente arborizados y muy bien cuidados en cambio de Montserrat para acá los cerros son un desierto muchas veces son estos peladeros que ustedes ven aquí donde se explotaron arenas hay zonas peores en en Usme y en Ciudad Bolívar y muchas zonas de riesgo por mala explotación de canteras entonces vamos a intervenir fuertemente para que se acabe ese tema de la discriminación ambiental y el otro proyecto que se va a iniciar aquí primero como territorio piloto es el proyecto que llamamos basura cero basura cero implica que logremos a través de distintos mecanismos disminuir al máximo la cantidad de basura que llega al relleno de Doña Juana con el objetivo de algún día poder cerrarlo mucho material que queda en una casa o en un negocio es aprovechable pero nosotros lo echamos todo en la misma bolsa y lo contaminamos todo el distrito va a aplicar un programa especial para primero capacitar enseñar y después obligar a toda persona a que separe el material aprovechable el material reciclable y les vamos a proveer eso ya está en curso ya está en la edición presupuestal que está en el consejo está la plata para eso les vamos a proveer a los recicladores de oficio carros camiones vamos a organizar de manera técnica la recolección del material reciclable pero eso implica una labor educativa casa por casa y colegio por colegio que se va a hacer primero aquí en los territorios de vida y paz en este territorio ese trabajo nos va a ayudar a mejorar el ambiente a mejorar la cultura con los residuos y va a favorecer a una población que tiene dificultades que es la población recicladora y a dignificar su trabajo que es lo que decimos nosotros así como usted le paga porque le paga y muy bien al carro de la empresa que pasa así mismo el distrito debe pagarle al reciclador que recoge los residuos pero desde luego con responsabilidad con organización y con mucha seriedad no es que vayamos a regalar plata no se le va a pagar su trabajo al reciclador al igual que se le paga a la empresa porque van a prestar un gran servicio ambiental a la ciudad esos son parte de los 20 programas porque hay 20 programas que hacen parte del tema territorios de vida y paz 20 programas específicos en los cuales va a haber mayor cantidad de inversión en este territorio ¿a qué aspiramos? a que cuando termine el gobierno de Gustavo Petro podamos decirle a la ciudad y a nosotros mismos convertimos una zona que era un territorio problema por delincuencia y por inseguridad en un conjunto de barrios modelo en barrios en los que la gente quiere vivir está orgullosa de vivir y son barrios que van a mejorar radicalmente su entorno no queremos que nos pase que nuestros jóvenes cuando vayan a una entrevista de trabajo no puedan decir yo vivo en el barrio de Eraturbay porque los estigmaticen porque digan ese barrio es muy peligroso eso tenemos que cambiarlo volver estos barrios barrios seguros donde la gente esté bien tranquila que se sienta orgullosa de habitar aquí eso lo podemos hacer y los llamo a todos los convoco a todos a que construyamos una organización social mucho más fuerte de la que ya tenemos nosotros quisiéramos que en cada barrio en cada cuadra en cada manzana existiera por lo menos una persona vinculada al trabajo territorio de vida y paz encargada de responderle a su manzana porque los proyectos lleguen de encargada de informarla de mantenerla actualizada si logramos un mayor nivel de organización la seguridad va a mejorar y los programas sociales van a ser más efectivos porque también necesitamos que la gente controle al funcionario público a la gente que va a hacer los programas ¿quién garantiza que la gente que se emplea y que se contrata cumpla y no pierda el tiempo no realice actos de corrupción etcétera solamente la comunidad organizada entonces queremos que con procesos de formación de información de de educación política cuando hablamos de educación política no hablamos de educación partidista hablamos de que la gente entienda cómo funciona el estado la constitución las normas el distrito los derechos que conozca la historia con base en esa educación política la gente es menos manipulable y es más activa entonces queremos que en estos territorios de vida y paz en pocos años en dos o tres años los resultados se vean y podamos entre todos porque es un programa de todos entregar una rendición de cuentas exitosa que haya cambiado realmente la dinámica de estos barrios en el tema de seguridad y en todos estos 20 proyectos que van a desarrollarse así que los invito los convoco los animo a todos y a todas fundamentalmente a las mujeres y a los hombres pero lo que hemos visto en el trabajo del distrito es que cuando las mujeres se comprometen todo sale adelante las invito y los invito fuertemente con nuestra alcaldesa al frente a que este territorio de vida y paz sea una realidad y podamos decir si es un territorio de vida la vida es lo primero y los que mueren son gente de estos barrios jóvenes de estos barrios jóvenes nuestros el que muere producto de un atraco puede ser un hijo nuestro Dios no lo quiera pero así es el que el que cae herido el que queda inválido es un hijo nuestro del barrio eso no puede seguir pasando vamos a mejorar eso y ese es el objetivo de este proyecto territorio de vida y paz entonces viva el Diana Turbay como territorio de vida gracias muchísimas gracias por estar acá por hacer esta apuesta tan importante en nuestra localidad vamos a seguir con el evento cultural vamos a terminar con con el evento cultural